Los Moros Los Moros Los Moros No pasará, no pasará Los del cuerpo de ingenieros No pasará, no pasará En el Ebro se han hundido Las banderas italianas Y en los puentes Solo quedan Las que son republicanas Y en los puentes Solo quedan Las que son republicanas No pasará, no pasará No pasará, no pasará No pasará, no pasará Los Moros que trajo Franco en Madrid quiere entrar, mientras quieren milicianos los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos los moros no pasarán, no pasarán, no pasarán. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, no pasarán, no pasarán. Diez mil veces quien los tiren, diez mil veces los haremos, tenemos cabezadura los del cuerpo de ingeniero, tenemos cabezadura los del cuerpo de ingeniero, no pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar Mientras quieren milicianos los moros no pasarán Mientras quieren milicianos los moros no pasarán No pasarán, no pasarán Aunque me tiren el puente y también la pasarela Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela No pasarán, no pasarán Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos Tenemos cabezaduras los del cuerpo de ingenieros Tenemos cabezaduras los del cuerpo de ingenieros No pasarán, no pasarán En el Ebro se han hundido las banderas italianas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas No pasarán, no pasarán No pasarán, no pasarán No pasarán, no pasarán Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar Mientras quieren milicianos Mientras quieren milicianos los moros no pasarán Mientras quieren milicianos los moros no pasarán No pasarán, no pasarán Aunque me tiré en el puente y también la pasarela Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela No pasarán, no pasarán No pasarán, no pasarán Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos Tenemos cabezaduras los del cuerpo de ingenieros Tenemos cabezaduras los del cuerpo de ingenieros No pasarán, no pasarán En el Ebro se han hundido las banderas italianas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas Y en los puentes solo quedan las que son republicanas No pasarán, no pasarán